Hoy toca jornada de termalismo. Continuamos en la Malou Leffon, en el departamento de Ego, en Occitania, Francia. Y vamos a disfrutar de un balneario muy especial. Soy Miguel Nonay y esto es Viajeros sin Límite. Bueno, ya estamos dentro del centro termal, que está en la ciudad termal de la Malou Leffon. Y tenemos un espacio exclusivamente para nosotros, cada uno tiene suyo. Vamos a dejar aquí toda la ropa, nos vamos a poner el albornoz y nos vamos a dejar llevar la toalla. Y también, por seguridad, dejamos nuestras sillas de ruedas y nuestros strikers y nos dejan una silla multiuso. ¡Qué bueno! Bueno, pues vamos ya a comenzar nuestra terapia, que tenemos muchísimas malas. Vamos a ver. ¡Vamos a la mañana! ¡Aquí es ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dexy! ¡Esto es maravilloso! ¡Los van a hacer otra cosa buena! ¡Wow! ¡Flexy! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Está lentita, es buena, da a diferentes intensidades! ¡Wow! Bueno, estamos esperando para la próxima. Y tomando una tisanita. ¡De maravilla! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Una pasada. ¿Quién te había visto? ¡No tienes paz igual que yo! ¡No había pasado! El personal es súper amable, súper simpático, todo tipo de facilidades, preparado para todo el mundo y sobre todo para la gente con discapacidad. ¡Nos vemos después de la tisanita! ¡Nada! 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 Ya os digo. Bueno, pues ya hemos terminado Y ahora vamos a dar vuestra luchita Fantástico Un lugar muy recomendable Tenéis que venir A las termas de la Malú Leven El balneario de la Malú Leven Está pensado para que solo te preocupes De disfrutar y recuperarte Espero que este programa Te haya gustado tanto como a mi Soy Miguel Nonay Explorador de destinos accesibles Gracias por acompañarme Me van a poner un gorro No sé muy bien para qué Me van a poner un gorro Gracias por ver el video Gracias.